¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de este videotutorial Si están acá es porque ya se aprendieron la introducción de esta canción Si no se la han aprendido, aquí les dejo el enlace para que vayan y lo hagan En este video nos vamos a aprender los acordes para acompañar la canción Realmente es bastante sencillo, con tres tonalidades, todo sostenido mayor Ahí explico cómo hacer los acordes y en qué momento los deben poner No olviden regalarme una manita arriba si les gusta Si les gusta todo este mundo de la música y del piano y de estar aprendiendo No olviden suscribirse al canal, todas las semanas ando subiendo nuevos videos Solo tienen que darle clic por acá arriba hasta el botoncito de suscribir O en la parte inferior también pueden encontrarlo Les recuerdo que me pueden dejar sus sugerencias de temas que quieran aprenderse Así que sin ser más, bienvenidos al canal y vamos con el tutorial Bueno, como ya vimos en el otro video, la canción está en tonalidad de do sostenido mayor Los acordes de la estrofa son los siguientes Do sostenido mayor Que tiene do sostenido Fa, sol sostenido Y en el acorde de sol sostenido con bajo en la tercera Entonces el bajo en do El acorde es este Sol sostenido, do Ro sostenido Y fa sostenido con bajo en la tercera también Entonces fa sostenido es fa sostenido, la sostenido, do sostenido Y el bajo aquí en el la sostenido Bueno, aquí cambio la inversión de la mano Entonces ya con el ritmo vendría algo así Vamos marcando negras en la mano derecha Volvemos a do sostenido mayor Vamos al fa sostenido mayor que ya lo hicimos Con el bajo en la fundamental Luego vamos al sol sostenido Y ahora vamos al fa menor Que es fa La bemol y do Entonces venimos Y vamos al la sostenido menor Con séptima Que sería fa sostenido Do sostenido Fa Y le hacemos el sol sostenido Que le estoy haciendo acá Aquí abajo Después de este acorde viene el acorde de re sostenido menor Fa sostenido Fa sostenido La sostenido Y vamos al quinto grado Que es el acorde de sol sostenido mayor Completa la estrofa sería así Bueno el coro tiene los mismos acordes de la introducción Entonces si ya se lo saben va a ser muy fácil que se lo aprendan Son do sostenido mayor Sol sostenido Con bajo en la tercera O sea en el do Luego viene la sostenido menor Con la séptima Luego viene do sostenido mayor Pero con bajo en sol sostenido Luego viene fa sostenido mayor Y vamos a la quinta Que es sol sostenido mayor Entonces sería algo así Se repite Bueno la canción tiene una parte de C Que tiene los siguientes acordes La mayor Si mayor Sol sostenido menor Do sostenido menor Fa sostenido mayor Fa sostenido menor Hacemos la con bajo en mi Y vamos al sol sostenido mayor Para volver al coro Entonces la Entonces la Do sostenido mi Si Si Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido menor Es sol sostenido Si Re sostenido Do sostenido menor Es do sostenido Re Do sostenido Mi Sol sostenido Vamos al fa sostenido menor Que es fa sostenido La Do sostenido Hacemos el la mayor Con bajo en mi Y Y hacemos el quinto grado Del tono en el que estamos Sol sostenido mayor Bien Muchísimas gracias por haber visto este video Espero que ya les hayan aprendido la canción completa Si tienen alguna pregunta Alguna sugerencia Por favor me la dejan en la parte de los comentarios También les dejo mis redes sociales Para que Hacemos ahí en contacto Y Bueno Les dejo alguna sugerencia De canción Que Les puede interesar No es sin ser más Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos en la próxima ocasión Chao No es sin ser más No es sin ser más No es sin ser más